En la temporada seca, Vies es uno de los municipios que más sufre por falta de agua potable. Como medida, la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca encerró 77 kilómetros de un área rural para proteger las cuencas hídricas. Para proteger dos quebradas que abastecen el acueducto municipal de Viges. Proteger la zona permite que cualquiera no capte agua de manera ilegal porque disminuye la presión y por ende afecta a toda la población. Se trabaja también en otros aspectos ambientales. La siembra de especies que conserven el bosque, que contribuyan a la generación de agua, que protejan las quebradas y esas quebradas son las que abastecen el acueducto municipal. La administración regional ha venido apoyando a varias asociaciones campesinas que se dedican al cultivo de aguacate y piña. Con el fin de no solo impulsar la economía local, sino también proteger el medio ambiente del área.